La provincia de Entre Ríos participará por primera vez en el certamen Miss Argentina Teenager para Miss Mundo. La ciudad de Concordia fue quien tomó la aposta y es precisamente aquí donde se seleccionará a la representante de todos los entrerrianos. Nosotros estuvimos conversando con una de las organizadoras del evento. Y así es, por primera vez la provincia de Entre Ríos va a participar de este certamen realmente tan importante, ¿no? Para las chicas que tienen un sueño y que tienen ganas de mostrar su belleza. Carolina, bueno, bienvenida a Paralelo Turístico, contanos un poquito de qué se trata esto, ¿cómo te va? Bueno, encantada. Antes que nada presentarme, Carolina Arce, profesora de Activa Models, que es la agencia que organiza, digamos, este importante evento que queremos implementar ya desde ahora para todos los años. Se va a elegir Miss Concordia para Miss Entre Ríos que se va a dar el 16 de junio en el Centro Cívico. Así que para todas las chicas que quisieron alguna vez ser Miss Mundo, ya lo pueden hacer. A partir de los 14 años a 19, se va a implementar todos los años. Así que estamos muy contentos y estamos esperando que sea un éxito total. Pueden todavía anotarse, nuestro Face es Activa Models Concordia Kids and Teams para que ellas puedan comunicarse con nosotras. Es una página que tenemos en Face, así que nos pueden enviar todos sus datos y la que quiera participar, bienvenida sea. ¿Cuáles son los requisitos? Por ahí debe haber un reglamento, unas bases, porque bueno, al llevar el nombre de Miss Entre Ríos, Miss Mundo, realmente suponemos que está como encolumnado en la elección a nivel mundial. Exactamente. Recordamos que es teenager, que es para todas las jóvenes, así que abarca desde los 14 a 19 años y tiene que tener un metro 72 como mínimo para poder participar. Buscamos que la chica no solo sea bonita, sino que sea instruida también. Bueno, contanos un poquito, el año que viene, por ejemplo, esto se va a seguir implementando, eso es un inicio nada más, ¿esto va a ir rotando de ciudad en ciudad o ya quedó Concordia como sede de Miss Entre Ríos? Y ya estamos quedando con Concordia como sede para Miss Concordia y Miss Entre Ríos. Obviamente, luego de Miss Entre Ríos se va a participar en Salta para Miss Argentina. ¿Por qué en Salta? Porque la reina fue una chica salteña, por eso se hace en Salta. Pero para Miss Argentina sí va a ir rotando de provincia. Yo creo que en una de esas por ahí tenemos la suerte de que el año que viene sea en Concordia, si logramos que la electa aquí en nuestra ciudad, bueno, sea coronada Miss Argentina. Por supuesto, la verdad que tenemos todas las expectativas porque son chicas hermosas realmente, así que todo éxito para ellas y bueno, invitamos a la gente a que pueda participar de estos hermosos eventos. La verdad que sí, chicas hermosas, muy buena actitud por lo que vimos. Es un granito de arena más, todo lo que haga bien a la difusión de nuestra provincia, por supuesto que favorece a este crecimiento que estamos teniendo. Así que, en buena hora. Bueno, la verdad que yo y Activa Models Concordia les agradecemos a ustedes por habernos dado esta oportunidad. Y bueno, vamos a ver cómo nos va y esperemos que sea un boom total. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, si no existen lo inventamos, por ustedes mujeres. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no existen lo inventamos, si no existen lo inventamos, si no existen lo inventamos, si no existen lo inventamos. En el paralelo turístico de hoy, visitamos un flamante complejo turístico en Villa Libertador General San Martín, con cancha de golf, spa y salón para eventos. Conversamos con Luciano Weiss después de su destacada participación en Soñando por Cantar. La sugerencia de nuestro barman, para calentar el cuerpo en estos días. Navegamos por los canales del Parque Nacional Predelta, un paraíso biológico que es todo un orgullo para los entrerrianos. Quedate en paralelo. Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes. Gracias. 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 Gracias.